¡Suscríbete al canal! 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 No al suelo Está tirado, está tirado ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡A dónde te me vas, panita! ¡Que no soy sardo! ¡Pum, va! ¡Taca, ta, ta, ta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, va! ¡Madre mía! ¿Cómo está esta ahí? Joder, te digo una cosa Gracias a los panitas del equipo contrario Por estar ahí los dos juntos La verdad, además de una situación bastante... ¿Por qué me he empezado a clasar, tío? No sé, me he empezado a tocar así Me he empezado a tocar aquí No sé, en fin, la vida Amigos, lo he dicho, que gracias, ¿eh? Gracias por hacer esto posible porque Y también te ponerte a revivir a tu pana Estando yo, sabiendo que estoy ahí detrás de la ventana Joder, es de ser un actor pagado totalmente La verdad Y como no puede ser otro que un actor pagado Pues, oye, dale las gracias a esos actores pagados Vaya, 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 vaya luces Porque no quiero creer que son mongolos, ¿vale? De, literalmente, ponerse... ¿Otra vez aquí? Si queramos la anterior, ¿no? ¿O no? Vale, y si la pongo reforzada, en verdad, da igual y así Si la pongo reforzada, literalmente, da bastante igual Me viene muy bien Y puedo atacarlo con lo que me dé la gana en este aspecto, por aquí Y aquí... Es que podría incluso meterla aquí esta... Pasa que esta me la ven desde la puerta, ¿verdad? No tiene por qué Bueno, si la pongo en el medio Si la pongo aquí Si que no me la van a ver Claro, me la van desde todo Más por culo Amigos, dale bien Porque la que está liando es pequeñita, ¿eh? Madre mía Ahí cae el reforzado ¡No me quedo os parió, reforzado, hombre! ¡La que os puto parió! La pongo aquí Es que no he reforzado nada, ¿eh? Es que no he reforzado ni ese La madre que me parió A ver si no me mete alguien desde la ventana La madre que me parió ¡Córrele! Y está 12S La ley está 12S Vale, vale No se lo vi Espera, han tenido que ser Dos escopechazos Mínimo de dos o tres escopechazos Para tirar a la... Opa Hasta allí, ¿eh, tú? No, no me quiero cargar esa, sí Eso es para tirar yo desde aquí C4 Aquí me han ever... ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! Que es que la bomba es allí ¡Ah! Vale, vale, vale ¡Hostiale! Bueno, entra ¡Ay! ¡Correle! No me aventaré Objetivo a la vista ¿Qué tal? Grande mi pana, grande Soy una rata, eh ¿Quién eres? Plinter Come Nice ¿Quién sos? Bien, chaval Bien, bien Tremenda 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 Amigos Like arriba Por esta pedazo De increíble escopeta No me engañan, gente Aunque esté matando y tal Tened en cuenta Que con otro arma Me hubiera matado Mucho más rápido O incluso hubiera matado Vale, por ejemplo A la nomad que os he dicho antes La hubiera matado de primera Vale Ita 12s Es que la ita 12s Solo está en los españoles Ah, ves Si es que me sonaba Que alguien más la tenía Efectivamente Tiene rank Pues ya que estamos aquí Venga, vamos a utilizar A mi panita ¿Quién más la tiene? A ver Es que yo creo que ya está ¿No? Si no recuerdo mal Vale, Chris lo tiene En la super shorty Pero esa así No para otro vídeo Lo he hecho Si este vídeo es muy apoyado Haremos esta serie como tal ¿Vale? Seguiremos con más capillus De esta serie De jugando con armas inútiles De hecho había una serie Que la hice hace Por lo mismo 5 o 6 años Que era jugando con armas inútiles Y recuerdo que jugaba Con la super 90 Que era la escopeta de Frost Bueno, esa es la escopeta de Frost También jugaba con Era la G36 Creo que sí Creo que la G36 En su momento era una mierda A ver Comparado con la R4C Que era un arma Era el dios ese arma ¿Vale? Y la gente Igualmente Mucha gente Cogía a la G36 Y tú veías que Cuando la gente Cogía a la G36 Pues que literalmente Era malísimo Será un mal player Un mal jugador Ha sido uno de ellos ¡Uh! Tremel mundo A ver En ataque va a ser Más complicado matar Con esto, eh Al final en defensa Tú tienes ahí Tu Tu tinglao hecho ¿Sabes? Por así decirlo Entonces tú Baja por ellos Cuando tú quieras Porque tú sabes Dónde van a estar ellos Ellos tienen que ir a por ti Aquí no Aquí te van a estar esperando ¿Sabes? Uff Me venía a haber hecho Spawn kill Es una trompeta De aquí Ah Nada Ahí está Ahí está A ver Le he pegado Pero no sé cuánta vida Le podría haber quitado No quiero hacer esto Ah Pues ya hemos ganado Me hubiera gustado saber Gente que vida Le hemos quitado al Cap Cane Pero bueno Joder que Partida más rápida Además un 4-0 Pero descarado Tú Tuvo el equipo El equipo bastante bien Los otros Pues Ahí estaban Pero bueno Amigos Lo he dicho Si queréis En más Vídeos Como esto de jugando Granames inútiles Ya sabéis Like arriba Y por supuesto Suscríbanse en caso Que no lo estéis Porque hay mucha gente Que ve mis vídeos Pero no está suscrita Amigo Suscríbete Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo Te veo